Hola, mi nombre es Axel Manríquez. Bueno, el pastel de choclo es único. Es el único plato agridulce que tenemos en nuestra cocina chilena. La grea le da un sabor particular al pastel de choclo. Es un pastel de choclo que se hornea en la grea. La grea nos da el sabor a la tierra y es un ingrediente adicional a esta preparación. Lo importante es partir por la pastelera. Los granos de choclo. Vamos a agregar un poco de leche y vamos a mixar o romper los granos con una procesadora. Vamos a agregar unas hojas de albahaca. Ahora vamos a cocinar el choclo. Vamos a agregar un poco de azúcar, una cucharada y media de mantequilla y vamos a poner una pizca de sal. Debemos revolver constantemente a fuego muy suave. En la época de verano comíamos choclo desde niño, hacíamos humita, hacíamos pastel y se juntaba toda la familia, que eran más de 50 personas. Por ende, eso es lo que me evoca a mí hoy día el preparar y el cocinar pastel de choclo. El choclo cambió de color y ahora está mucho más amarilla. Ahora vamos a armar el pastel de choclo. Ahora debemos pintar nuestra fuente de greda. En la primera parte vamos a poner el pino de carne. Luego vamos a poner el pollo cocido y ahora continuamos con el huevo. Dos aceitunas, cinco pasas. Y ahí ahora vamos a poner la pastelera. Un poco de azúcar y un poquitito de mantequilla. Lo llevamos al horno. Aquí tenemos terminado el pastel de choclo. Este pastel representa la zona campesina y también representa el sabor del verano de nuestro querido chile. Esta preparación y otras la pueden encontrar en la aplicación Recetas de Chile.